Carlos, ¿qué hace un departamento o una vicepresidencia de negocios internacionales de un banco? Bueno, como te das cuenta, el propio nombre lo dice, ¿no? Vicepresidente y vicepresidente de negocios internacionales, pues persigue en primer lugar hacer todo tipo de operaciones comerciales, bancarias, ajustadas a la ley, por supuesto, que se le permita atraer y captar recursos, captar recursos pasivos para el del banco, para luego poder hacer su negocio que bien tenga que hacer. Por ejemplo, la compra de bonos y de papeles, por ejemplo. Captación de clientes internacionales. Claro, y ahí actúa, es cuando sabemos que el grupo financiero, veo desde Caracas y ocasionalmente desde Panamá, pues servía como un centro de captación de recursos que luego, dependiendo y dadas las circunstancias, pues colocaban en un sitio o invertían en papeles públicos, colocaban un sitio, pero en una de sus entidades, sea en Antigua, sea en República Dominicana, Curazado, o inclusive Venezuela, temporalmente había cruces de Castellera, pues eso es una de las cosas que que siempre nos llamó la atención y que reafirmaba el carácter de grupo económico, grupo financiero calificado por Sudeban, no está equivocada la Sudeban, lo que pasa es que de la noche a la mañana, entregar y medianoche, pues se olvidó de su calificación. ¿Y tú sabías quién era el vicepresidente de negocios internacionales? Bueno, entiendo que era esta persona Luis Alfonso de Borbón. Luis Alfonso de Borbón, me suena ese nombre, ¿por qué se ve? Bueno, se suena porque parte de la ex realeza francesa o parte de cierta aristocracia española y bueno, pues su relación filial, pues casado con él a las hijas de Vargas, pues le permitió ocupar esos cargos y en tanto que tal de captar recursos que luego iban a ser enviados y aterrizaban en en entidades de las que forman parte del grupo financiero. Yo te confieso que yo ni siquiera sabía quién era ese señor hasta que llegó este amigo nuestro, este señor que recibimos otra vez en la oficina y nos enseñó la tarjeta. Sí, como no. Y los cuentos eran hasta divertidísimos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, divertidísimo, salvando porque también sabemos de casos que no fueron divertidos. Que no fueron divertidísimos y que terminó en la muerte, fallecimiento, un señor que no pudo ser trasladado a la clínica oportunamente exacto. Bueno, pero también entonces vemos cómo hay otros elementos de de esta trama del banco. Si hay, digamos, pareciera, es más, tú deberías llegar a lo mejor a la revista esta que llaman Hola, le debe encantar eso. Y bueno, bueno, hablan de tanto que pudieran hablar de esto. Bueno, pero interesante porque teníamos que mencionar la vicepresidencia. Así es.